Hola, hola, gracias por conectarse a nuestro canal y ver nuestros videos, de un poquito de todo lo que hago, aquí les dejo de un pedacito de lo que voy a hacer ahora el lunes, aquí preparándole de comer a estos bebés, que aquí está Kayla viéndome, que estoy haciendo el video, no me gusta mucho salir en los videos, pero bueno, aquí les dejo de un poquito de lo que estoy haciendo el día de hoy, aquí que viene Stephanie y Kayla, bueno, gracias de nuevo y gracias por tomarse ese tiempo para ver mis videos, hasta pronto. Sí, bye. Aquí preparando un pescadito, con mac and cheese, aquí también hice broccoli, aquí esperando que salga el pescado empanizado, yummy, yummy, Stephanie, Kayla, bueno, aquí siguiendo preparando la comida, Stephanie, Stephanie, I'm done, hi, hi, aquí, William, ya tenemos hambre, aquí así quedó nuestra comida de hoy, yummy, 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 y bueno, los dejo porque voy a comer, bueno, muchas gracias por ver nuestro video, suscríbanse, bueno, hasta un pronto. A comer, gracias a Dios por estos ricos alimentos. Hasta luego, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.